qué tal bicheros bienvenidos un nuevo vídeo hoy vamos a ver aquí que trae criadero tultitlán reptiles qué tal señor cómo está bueno buenos días son los días vienen de creadero turquitlán si somos de pincel turquitlán ok en su pincel de que consta su pincel nosotros nos indicamos la reproducción de más que nada serpientes de maíz estamos enfocados a los colúbridos pero ahorita de pura serpiente de maíz nos podrían dar unos ejemplos de que lo que tiene pues ahorita estas todas estas que están aquí son las nacidas en este año tienen prácticamente tres meses de nacida tienen unas 67 con un mes pues me hacen muy chiquita hacen muy pequeñas lo hacen de el trip de la más pequeña que han nos ha nacido ha sido de 3 gramos hasta 7 8 gramos y que lo que comen a esto de 15 de ratón prácticamente como los va poniendo la mamá se les va a poco ya tiene la capacidad de comer pincel aunque no creo que no se crea así si este luego sorprende la el hambre que ya tiene el animal que se lo come y así tenemos que dejarla reposar más tiempo en su lugar cálido para que le hagan esto ok podría abrir uno sí como al cual para ver el color antes de seguir en el vídeo veamos esta información qué tal cómo están hola muy buenas tardes bien de qué se trata su concepto qué es lo que hacen ustedes bueno nosotras nos encargamos de hacer papas locas y hacer tacos locos y participamos en eventos son la competencia directa de chilimbalam pero en qué consiste eso de papas locas y tacos locos y todo loco básicamente tienes tu vaso en el vaso le vas a poner las papas que tú quieras saladas o adobadas las puedes juntar puedes ponerle topping si te encantan los cacahuates ponle cacahuates si te gusta la verdura tenemos verdura y si te encantan los dulces este es el lugar perfecto en donde las podemos encontrar nosotros nos encontramos ubicadas en panditlán cerca del aeropuerto ahí nos encontramos y bueno podemos participar en sus eventos próximamente estaremos participando en las islas de algunos puntos de plazas importantes ok redes sociales tienen redes sociales con instagram se llama la tacorinda con facebook las papas buchonas y con tiktok la tacorinda y si yo quiero contactar para contratarlas para un evento a donde debo de acudir pueden contactar a nuestro número telefónico que es 55 21 01 45 76 es por medio de whatsapp o directo la línea es este medio whatsapp es whatsapp business ahí nos pueden contactar 55 21 01 45 76 ok y hacen cotizaciones para de una a mil personas para cuántas personas supongo está la cosa desde 20 personas hasta el tope que ustedes gusten participamos nosotros nos encargamos de conseguir absolutamente todo lo que ustedes ustedes dentro de nuestros paquetes y obviamente tu mesa botanera va a estar coordinada va a estar asistida con un control de higiene y sanidad digamos que si fuera cafetería tendríamos barista para todo el evento y de cuánto cuántas horas consta este servicio claro que sí son tres horas libres con media hora para poner montar y con media hora para desmontar en un total de cuatro horas la contamos con horas extras con un límite de tres horas extras ok es ilimitado el producto es decir si yo tengo este 40 40 personas pero que repitan no hay ningún problema en este caso nosotros tenemos una aproximación si llegar a haber más personas tenemos un rango estimado digamos por ejemplo si son 40 personas a lo mejor traer 20 platos dependiendo de cómo sea la dinámica y de qué evento estamos hablando ok si estás desmontando y se me antoja uno lo podrías hacer claro que si el servicio es ilimitado y siempre con un gusto de atenderlos hasta que te retires ya te vayas en tu carrito y te diga adiós en ese momento así es ok pues ya saben pueden hablarles ahí dejamos las redes sociales dejamos en donde pueden contactarlas para poder para sus eventos la verdad es que muy rico todo esto así es de que no dudes en contactar como se llaman las tacorindas o las papas buchonas en nuestra nuestro grupo es la tacorinda y sus amigas tenemos la marca que son las papas buchonas esas las papas buchonas son amigas de nuestro grupo como tal en general ok marca registrada marca registrada bien ninguno de mis invitados se me enferma no 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 todo está empaquetado son dulces nuevos y bueno pues prácticamente manejamos guantes manejamos cubrebocas para atender a los a los clientes y que se sientan completamente seguros ok y este concepto que tienes me lo podrías explicar por qué así este concepto si todo es artesanal o cómo está la cosa claro que sí todos nuestros empaques están hechos a mano es un concepto como muy relajado no queremos que justamente por eso se llama la tacorinda y sus amigas nuestra experiencia es como cuando vas a un día de campo como cuando sales con tus amigos como cuando estás en familia y quieres disfrutar pero no quieres ir a un restaurante no quieres pedir comida como pizza bueno entonces que quiero botanas que se me antojan unas papas locas algo relajado algo para botanear y para disfrutar porque esto acompañado de una cerveza me imagino que debe ser rico claro que sí de hecho parte de nuestros paquetes incluye un paquete de cervezas con todas tus papas ok un vinito tinto cositas así hasta para una velada romántica puede estar ahí claro que sí claro ok pues muchas gracias ya saben contáctenla recuerdenme en sus redes sociales nada somos en instagram la tacorinda en facebook las papas escúchenos y tenemos tiktok que son las tacorinas y nuestro número es 55 21 01 45 76 para whatsapp ok gracias gracias a quien pase esto es una tercera es no es digamos con la que casi todos se empiezan no lo que empiezan es con el no estoy es una tercera este ya sería un poco más de este más complejo ya ya viene ya mezclada ya te será con lo que es como que es lo que normalmente con la que se empieza así son las serpientes están en vida libre por ejemplo esta que pasa sería ok y la de aquí abajo esta de aquí pueden ver es el rojo lo blanco que tiene a sus costados más o menos esas y en cuanto andan las crías estas están como en tres mil ochocientos pesos y así de ese tamaño no 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 es muy muy complicado desde las pintas grandes tendencias básicamente las que las crecemos para nosotros para reproducción para nosotros ok y por ejemplo esta ya son un poquito más grandes que las otras estas son crías las idas del año pasado esto las traemos para que vean la variedad de serpientes que tenemos ninguna de esas a la vez no ninguna está la venta este trasemos han estado a la venta cada año que nos salen nos salen las dos nos salen las de aneri las hemos sacado a la venta pero está acabando se acabó ya todo esto además traemos esto para que van la variedad de serpientes que este me imagino que es una lámpara es una manzita si esas andes ya andan andan en unos ocho mil nueve mil diez mil pesos realmente es un precio muy muy elevado y por ejemplo y está más o menos un coste este es esto es una tecerán que sea normal prácticamente recién nacido como en dos mil quinientos dos mil seiscientos dos mil setecientos es como la que me muestra si la prácticamente todas esas vienen de algo como esto tenemos una tercera con unas más de con un es no y es poco nos salió las terceras porque podrían mostrar esta que sí como la bonita son muy muy esto se mueven mucho mucho en cerradas las tres bien cerradas si es si no es que está son escapistas escapan y mira qué bonita es hermosa los colores son hembrinos el patrón que tiene que cuando la cruzan con otra serpiente prácticamente todas nacen con la con la misma patrón de la por ejemplo esta que está aquí es igual que la que me mostraste esta esta es hija esta es hija de ese bler red con otra hembra que tenemos como pueden ver ya tiene más blanco ya se va haciendo mal corte se ve oscurona porque va a mudar pero ya tiene mucho mucho más blanco este es el mismo rojo que la otra que la otra nada más que más blanco ya están estamos bien esta también es muy bonita esa es otra tercera es que es una tercera neri todo tiene que viene de un creadero viene con documentación si nosotros este somos un pin registrado y todo lo que manejamos lo manejamos con este aprovechamiento y que más vendes un así en sí nada más son serpientes hemos llegado a reproducir iguanas pero esas las vendemos directamente a comercializadoras y automáticamente como van haciendo se las van llevando claro se llaman creer o tultitlán de los juegos se encontraron este mi face es manuel moreno ahí nos podrán encontrar este problema un problema creadero tultitlán ahí nos pueden encontrar cualquier cosa corta trajimos nada más estas porque éste tenemos muchas pero todos las 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 vendemos ya cuando tienen cuatro o cinco comidas para que sea la seguridad del cliente de clase pinta está comiendo por eso no trajimos ya tenemos tenemos es no tenemos lisa tenemos este tenemos más terceras nada más que no las traemos porque están en etapa de comer y no las queremos nosotros estamos en el municipio de tutitlán en la zona oriente y nosotros dedicamos a vender prácticamente en las expo lo que es esta es por animal ya donde nos invites a ir ahí estamos próximamente va a ser animal y vas a ir allá a monterrey y como exponente no estamos pensando platicando ir a darnos una vuelta nada más pero estamos las tropas que se salen de los costos otra contra la situación se sale de los costos y es lo estamos pensamos pensando como expo esto no creo a lo mejor vamos a dar una vuelta nada más a ver qué es lo que es por allá claro bueno pues entonces pues invítalos porque la gente a veces las maiceras no saben dónde conseguirlas y bueno tú eres experto en este tipo de días hace tiempo en un animal ya nos nos este nos llegó una persona que sabes que a poco estas son las maiceras sí pero es que tienen muchos colores yo pensé que nada más se vean tres colores yo me dedico a la reproducción de pitones bola y yo yo creo que andan por ahí pero aquí en méxico es muy muy difícil de poder encontrar tanta fase como está en eeuu es complicado muy bonitos ejemplares gracias y bueno muchísimas gracias por el tiempo que me regalaste al canal y bueno que ya saben si quieren algo de verdad tal vez la cámara no se vea tan real en los colores pero ya aquí en vivo se ven muy bonito esto felicito por tu creadero gracias gracias nos vemos hasta el próximo gracias gracias pues espero que te haya gustado este vídeo espero que lo hayas disfrutado tanto como yo y recuerda si necesitas o quieres bueno no es que necesitas pero si quieres un columbrio o uno de esos tipos de serpientes pues aquí con criadero nos vemos en el próximo vídeo chau